¡Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo se juega a este La Gran Excavación! Un juego de 2 a 5 jugadores compartido durante aproximadamente unos 20 minutos y a partir de 8 años. Lo he editado en castellano Trangis Game, que de aquí le mandamos un saludo. Y sus autores son Cristina Pérez y Miguel Ángel Viezma. Y está ilustrado por Boris Ramírez Barba. Bueno, ya sabéis, esto es un juego, un filler en el que somos paleontólogos y tenemos que descubrir los fósiles de 4 tipos de dinosaurios. Y esos fósiles llevarlos al museo. El jugador que consiga llevar los 4 fósiles de los 4 dinosaurios distintos, el primero será el ganador de este La Gran Excavación. Pero bueno, vamos a la pantalla cenital para ver cómo se juega. Ya estáis viendo en la pantalla cenital los componentes de este juego y lo que vamos a hacer, vamos a coger el macito de cartas, se van a abarajar, se va a abarajar, se va a poner el centro de mesa y cada jugador va a empezar con 3 cartas. También colocaremos los 4 dinosaurios en cada museo, los 4 museos, donde están los 4 tipos de dinosaurios y cada jugador le vamos a dar 4 fósiles. El objetivo del juego es colocar los 4 fósiles en los 4 museos. Como hemos dicho, el primer jugador que consiga colocar los 4 fósiles en los 4 museos será el ganador. Como hemos dicho, cada jugador colocará sus 4 fósiles en su zona de juego con la finalidad de que vamos a ir colocando las cartas debajo de cada hueso en forma de columna. ¿Y cuál es el objetivo? Mira, fíjate que de hecho las cartas que me han salido son perfectas para ya mandar un fósil a un dinosaurio, o sea, a un museo. En nuestro turno, ¿qué podemos hacer? En nuestro turno podemos hacer dos cosas. Una de estas dos cosas, o bien jugar una carta, o bien descartarme el número de cartas que quiera, una, dos o tres, para volver a robar 3 cartas. O sea, yo siempre que haga mi turno, ya sea jugar o descartar, cuando termine mi turno vuelvo a robar hasta conseguir 3 cartas de nuevo en la mano. Entonces, nuestro turno. Cuando empieza mi turno, si tengo un fósil completado, ¿vale? Que sería tener un pico, un hueso y una camioneta, antes de empezar mi turno puedo enviar ese hueso donde corresponda, y estas cartas se descartarían. Eso al principio de mi turno. Ahora, si no tengo, pues hago una de las dos opciones que hemos dicho, o jugar una carta, descartarme y volver a robar 3. Y ya está así de sencillo. Ahora, como hemos dicho, el objetivo para mandar los fósiles a los museos es colocar un pico, un hueso y una camioneta. Pero los huesos, si nos fijamos, tienen los símbolos de los 4 dinosaurios del museo. Como estamos viendo, debajo del hueso salen los símbolos del museo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito tener un pico, yo necesito tener una camioneta, y cualquiera de los 4 dinosaurios que estamos teniendo ahí. En este caso, pues aquí tenemos el concavain, verá, con emperator, que lo vamos a colocar aquí cuando empiece nuestro siguiente turno. Estas 3 cartas se descartan y así vamos a ir a cinturón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo solo puedo colocar los huesos en los 4 distintos. Yo no puedo ganar la partida poniendo 2 huesos aquí, uno aquí y otro aquí. No. Cada hueso en cada museo. Bueno, pues bien, pues digamos que es el objetivo. Tenemos cartas. Vamos a ver las cartas que tenemos. Cartas de fósil, que son estas 4 que hemos dicho. Luego tenemos cartas de pico y cartas de camioneta. Esas son, digamos, las cartas básicas para poder hacer los envíos. Luego tenemos unas cartitas que son más potentes. Por ejemplo, el ámbar, que es un comodín. Comodín del tipo de dinosaurio. Como hemos dicho, tenemos 4 tipos de dinosaurio, que son estos 4. Pues bien, con el ámbar sustituye a una de esas 4 cartas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo estas 3 aquí, con el ámbar, el hueso lo puedo colocar en el dinosaurio que yo quiera. Sin problema. Y luego tenemos el helicóptero. El helicóptero es como un envío express, ¿no? Imaginemos que yo tengo esto así, y en mi turno yo juego la carta del helicóptero, y en ese momento, en ese instante, es cuando yo puedo mandar el hueso, antes de que acabe mi turno, a uno de los museos. ¿Por qué? Porque en este juego va a aparecer la malicia. Aquí tenemos una serie de cartas que nos van a fastidiar. ¿Vale? Tenemos las cartas estas que son así, verdecitas. Estas cartas solo las podemos usar si el envío, o sea, si la excavación no está completada. O sea, si yo, por ejemplo, soy este jugador y quiero fastidiar a este jugador, y esto lo tiene así, ¿vale? Imaginemos que lo tiene así. Pues yo estas cartas, verdeclarita, solo las puedo jugar con las que están incompletas. Esta excavación sí está completa, con lo cual no la podéis usar aquí. Pero aquí sí. ¿Y qué hace cada carta? Pues bueno, pues esta carta, muy sencilla la ilustración, pues te quito un hueso. Uso esta, ¡hala! Te fastidiar, te quito el hueso. El pico, te quitaría el pico, lo mismo. ¿Y la camioneta? Pues lo mismo, te quito la camioneta. Esos son los fastidios que le podemos hacer al resto de jugadores. Y jugar mi carta, en vez de yo ponerme carta, pues fastidiar lo demás. Luego tenemos una serie de cartas que también son bastante potentes. Tenemos esta que es, me toca a mí y digo, ¡hala! Tú te descartas de las tres cartas que tiene en la mano, fuera, descartá. Y cuando le toque a ese jugador, no va a poder jugar su turno, ¿vale? Robará al final de su turno tres cartas, como he dicho, siempre que acaba de tu turno, roba tres cartas. Luego tenemos el intercambio. El intercambio, pues si yo tenía tres cartas, bueno, imaginemos que yo tengo estas tres cartas, y uso esta carta, el intercambio, y te doy mis dos cartas a ti, y yo me quedo con tus tres cartas. Eso sería el intercambio. Y por último, tendríamos el robar. Robar, ¿vale? Si un jugador, yo uso esta de robar, elijo un jugador, le veo las tres cartas y digo, ¿cuál me interesa más? Pues me interesa esta carta, y ahora te las devuelvo. Y ya tengo, pues te he robado. Vale, esas son fastidios, los que son jugarretas, ¿vale? Las verdes claras son sabotajes, la verde oscura es jugarretas, pero luego tenemos aquí el desvío, que estas son las más fastidiosas del juego. ¿Por qué? Porque tenemos esta, que es, que se equivocan de museo, tú usas esta carta en una excavación completada. Por ejemplo, dices, ¡ala! Pues esta excavación que la tienes completada, te la descarto entera, te la elimino. Bueno, evidentemente, con el helicóptero no estaría ahí, ya la habría mandado, ¿no? Pues esto, te lo elimino fuera. O, otra que todavía es más potente, que es esta, que es, se han equivocado, y en vez de llevarla al museo, pues te la dan a ti. Evidentemente, siempre y cuando, tengas una columna vacía, y ese dinosaurio no lo estés utilizando. ¿Qué quiero decir con este? Que si, por ejemplo, esta excavación lleva el T-Rex, ¿vale? Y yo soy el jugador blanco y usa la de quitarte una excavación completa, ¿vale? Y yo tengo aquí, pues ya el T-Rex en otra columna, o incluso ya lo tengo dado en el museo, no podría usar esta carta para robarte, puesto que yo ya el T-Rex lo he enviado. Y ya está, así vamos a ir jugando hasta que un jugador consiga tener los cuatro dinosaurios en el museo, y ese será el ganador de este La Gran Excavación. Y nada, jugadores, dejad en los comentarios que os parece este fantástico título de dinosaurio, y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros, y seguidnos en las redes sociales. Y nada, jugadores, que os vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!